Amigos, yo me encontraba una tarde aburrido en la Navicueva cuando me pregunté a mí mismo lo que siempre me pregunto cuando no sé qué hacer con mi vida. ¿Qué es lo que haría Spider-Man? My spider-sense is tingling, but why? Hola a todos, soy Spider-Navi y estoy infiltrado en la Navicueva. Avengers, soy muy digno. Los amo de mis tres millones de habitantes. Y amigos, extraño a Chadwick Boseman, nuestro pantera negra. Hora de WandaVision. Amigos, quiero pelear contra Mephisto y hasta le voy a dar con mi calabacita. Creo que mejor sacaré mis lightsabers. Demi a Soka Tano, los amo. Yo soy uno con la fuerza. Shakti y Soka Tano están orgullosas de mí. Y yo también protejo a Baby Yoda. Por cierto, ¿ya vieron mis crocs? Son aerodinámicos. Hay muchos tesoros en la Navicueva. Y me cae bien ese Spider-Man. Oigan, por cierto, hay una colada entre los mutantes. Pero pues ya saben, yo amo a Gwen Stacy. Y muero por verla como Spider-Gwen en Spider-Man 3. O mejor dicho, Spider-Man No Way Home. Amigos, es momento de presentarles de forma oficial mi nuevo Funko Pop. Es el buitre y lo tengo de recuerdo de mi último viaje a Atlanta. Y quise que fuera el buitre para recordar por siempre mi primera vez en Atlanta. Cuando conocí a Michael Keaton, nuestro buitre. Yo ya me muero por ver Spider-Man 3 con los tres actores. Karol G, ahí te voy. ¿Qué tal, amigos? Soy el bichote. Spidey Devil. Spidey Devil. Tengo casi tanto estilo como Cruella Devil. Amigos, hace mucho calor. Pero amigos, así es esta Spidey Life. Ahora entremos a la cueva. Amigos, hoy soy demasiado Marvel. No puedo bajar. Pero da igual. Aquí en la superficie hay mucho que hacer. ¿Cómo jugar en mi Play 5? ¿Y sigo adicto al juego de Miles Morales? ¡Esta es Spider-Man! Aunque no me gusta perder. Amigos, ahora es hora de que les recomiende unos cómics cool. House of M y Navi y el Estrerrayo. Tomen esto, pinches haters. ¡Cómpralo ya! Ok, me dieron ganas de grabar un TikTok. Amigos, vayan a seguirme a mi TikTok. Ahí estoy subiendo todo tipo de contenido. Como noticias de cine, super teorías, reacciones y más locuras en cosplay. Aquí en la descripción les dejo el link para que me vayan a seguir. Amigos, la vida es mejor siendo Spider-Man. Nos vemos en el próximo video. Soy su fan. Bye. Amigos, se viene un unboxing arácnido al canal. ¿Suscríbete al canal? structure x3 Okay.